Bueno chiquis, otra vez sentada en este lugar, otra vez con malas noticias, otra vez angustiada, otra vez mal y se está haciendo costumbre ya levantarse mal, si bien estos días estuve como remontando un montón porque como les conté, había empezado terapia, estaba mucho mejor, la verdad se notaba en mi estado de ánimo en mi gana de hacer cosas, obviamente que se convive con el dolor pero lo estaba manejando de una manera muy bien creo que yo estaba como más motivada con mis días, pero la vida, Dios, este año al parecer me quiere, yo lo veo como que me quiere enseñar cosas porque lo quiero ver como de una manera positiva como de crecer, venía bien, venía bien y otra vez todo mal, otra vez angustia, otra vez dolor y me da bronca, me da eso, me da mucha bronca, me da muchísima bronca porque yo trato de estar bien todos los días y de hacer cosas que me hacen sentir bien y de ponerle ganas, empeño y ver el lado positivo como siempre les digo y me da bronca que no, que no, que no sea tan fácil, que sea muy difícil y que siempre pase algo para estar mal y estoy cansada, eso, estoy cansada, estoy cansada de este año nada chiquis, ustedes sabían que Pip, mi gatito, estaba internado, que lo habían operado, esto viene ya desde julio si no me equivoco, junio, julio más o menos lo operaron una vez, estuvo súper bien, volvió a empeorar, lo operaron de nuevo, estuvo súper bien volvió a empeorar hasta que no resistió más y se fue, ya no está acá con nosotros yo les fui explicando todos los procesos que pasó Pip, todas las operaciones, todo lo que le había pasado así que si quieren saber más o menos vayan a ver esos videos porque es mucha explicación de todas las cosas que pasó, pobrecito pero estos últimos días estuvo bastante mal, como les conté en el último video, ya estaba re desanimado todo lo llevamos de urgencia a la veterinaria, lo dejaron internado, lo fuimos a ver, se había estabilizado pero seguía mal después llamamos a la mañana porque te dan el parte médico por teléfono a la mañana llamamos y nos dijo el doctor que estaba bien, que estaba tomando agua, que todavía no quería comer pero que estaba... habíamos quedado con el doctor y a la tarde a visitarlo y ahí a hablar personalmente porque nos iban a dar en los estudios de orina, en los estudios de sangre, nos iban a explicar qué onda que tenía pero en esa llamada estaba todo súper bien, después pasó unas horas y el mismo doctor nos vuelve a llamar antes del horario de visita, diciéndonos que si podíamos ir en ese momento porque ya le había dado un paro y no pudieron hacer nada yo les había comentado en el vlog anterior que estaba muy enojada por esa situación de que no sabía si estaban haciendo las cosas bien o no este era el cuarto veterinario al que íbamos, muchos comentarios me ponían que los lleve a otro lugar pero la realidad es que este era el último lugar que la habíamos llevado o sea, antes de eso ya lo llevamos un montón de veces de hecho en los vlogs pueden ver que se cambian las veterinarias cuando les grabé y ya nos habíamos quedado sin opciones porque acá, cerca de casa, en la zona donde vivimos nosotros no hay tantos veterinarios que sean 24 horas y que tengan internación entonces era el último lugar que nos quedaba y los primeros días estaba súper bien, la atención era buena y todo la verdad que no les puedo decir que nos atendieron mal o no o se hicieron las cosas bien o mal porque desconozco, pero les conté que yo estaba enojada por eso pero bueno chiquis, les quería comentar esta noticia porque ustedes fueron siguiendo todo el proceso de PIP todas las operaciones, su recuperación y todo eso así que les quería contar esta triste noticia que bueno, es otra noticia triste que se suma a toda la situación que ya vengo atravesando y es como que se une a todo el dolor, se une a toda la angustia, se une a todos los sentimientos que ya traigo desde mayo entonces como que es una cosa más que me revive aún más esos sentimientos de dolor y extrañar a un ser, ¿no? que nuestros gatos, Floki y Pip, son como nuestra familia para nosotros y las personas que tienen mascotas me van a entender en este sentimiento más que a Pip, lo tenemos desde súper media chiquito él fue el único que sobrevivió de sus cinco hermanos todo lo demás eran muy chiquitos, nacieron prematuros entonces no sobrevivieron y él fue el único que sobrevivió y yo me lo traje entonces fue muy difícil, muy difícil despedirlo pero yo no sé cómo reaccionar a estas cosas es como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿qué sigue después de esto? entonces estoy como, entré en un estado de, no sé qué voy a hacer pero quiero estar tranquila y quiero que este año se termine no sé qué decirles, no sé qué decirles para que me entiendan todo lo que está pasando dentro mío pero creo que no es necesario ni dar explicaciones, no es necesario que me entiendan o que se pongan en un lugar, no, son cosas que me estuvieron pasando, se las cuento y nada más lo que sí estuve haciendo fue enfocarme en estudiar es más, ahora estoy acá, mire ayer rendí dos parciales la verdad no sé cómo me fue hoy tengo otro parcial, mañana tengo otro parcial y eso también es algo que me preocupa porque yo me venía súper mega preparando para los parciales tenía la intención de aprobar mínimo tres parciales como les había contado en todos los videos anteriores y justo me pasa esto y no saben lo difícil que es concentrarse a estudiar cuando tu cabeza está en otro lado pero acá estamos, acá estamos y mi causa era hacia mí misma porque miren, acá estoy sentada estudiando e intentando aprobar lo que me prometí que iba a aprobar sí chiquillos, vamos a intentarlo vamos a intentarlo, vamos a estar bien, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo vlogs voy a seguir yendo a la facultad me voy a recomponer no puedo creer, no puedo creer tantas cosas que pasaron este año y tantas otras cosas que no les conté o sea que me las guardo para mí pero son muchas cosas están pasando y me asusto me da ansiedad me da miedo se me hace un nudo en la garganta no quiero llorar voy a seguir estudiando en un rato viene Abby a comer la tengo que acompañar a hacer un trámite y de ahí ya me voy a la facultad a rendir esta materia es de derecho la verdad que no tuve mucho tiempo de estudiar porque ayer tuve los dos parciales entonces recién ayer a la noche me puse a estudiar para esta materia si bien tengo todo resumido es como que tengo un sueño estoy re cansada y no me puedo concentrar nada me quería desabar con ustedes perdonen por las energías tan bajas que tengo en este momento las vibras tan bajas mejor dicho pero no se preocupen porque todo pasa yo ya lo sé lo entiendo vamos a estar bien vamos a estar bien chiquis les prometo les prometo que después de todo este año se van a venir cosas lindas les prometo que van a ver a otra floppy les prometo que esto nos va a ayudar a crecer nos va a ayudar a que yo pueda ayudarlas a ustedes en situaciones así también estoy tratando como de ver las cosas positivas porque yo soy una persona muy positiva pero cuando me pasan estas cosas es como que me da bronca no poder controlarlas o no poder preverlas no sé no sé ni qué estoy diciendo pero bueno me voy a seguir estudiando y después nos vemos me hice una escapadita y fui a comprar un par de cosas para cocinar ahora al mediodía traje lechuga tomate y un kilo de milanesas de pollo que en realidad nosotros solemos hacer las milanesas caseras pero bueno como estoy sola ahora en casa y estoy full estudio la verdad que no tengo mucho tiempo para ponerme a hacer a hacer milanesas caseras así que bueno ya fue voy a hacer al horno y también traje un kilo de papa para hacer puré así que ya mismo me voy a poner a cocinar y voy a esperar a mi hermana y al señor para almorzar bueno bueno chiquis ya es un rato más tarde acá con el señor estoy yendo a la facu a rendir y la verdad que no me veo tan bien para el parcial de hoy pero está bien está bien porque ayer tuve dos parciales mañana tengo uno más y la verdad que estuve muy poco tiempo para estudiar algunos conceptos me los sé así que esperemos tener suerte y que me tomen lo que sí sé pero estaba leyendo en el grupo de whatsapp que iba a ser como 12 preguntas y son cinco temas o sea son cinco comunidades así que se me hace que hacer un montón de preguntas más específicas pero bueno no importa si hay que dar recuperatorio damos recuperatorio no pasa nada así que bueno voy a rendir supongo que voy a seguir entrando y ya voy a ir mostrando un poco de el café bueno acabo de salir del parcial por suerte Leandrín se quedó a esperarme porque era bastante rápido les cuento les cuento que me fue super mal super mal eran 20 preguntas verdadero y falso pero tenías que justificar tu decisión eso no es lo peor sino que ellos elegían cuál tenías que justificar o sea cuál de las 20 tenías que desarrollar y justo las tres opciones que me tocaron a mí eran temas que no había estudiado nada y usé un poco la lógica y escribí pero me parece que se me fue re mal así que bueno chiquis a no me caer a seguir que mañana me queda el último parcial de esta tanda y vamos a ver cómo me va en ese voy a tratar de meterla y estudiar un poco más ok chiquis ya son las 8 de la noche me bañé estoy acá tomando un Red Bull porque se me cierran los ojos hoy me levanté a las 6 y media de la mañana tuve un sueño terrible pero estoy acá estudiando para mañana temprano y lo malo de rendir temprano es que tengo muy poco margen de tiempo para estudiar casi todas mis materias las curso a la tarde entonces me levanto temprano y tengo toda la mañana para estudiar y en esta ocasión no así que me queda muy poco tiempo para estudiar voy a ver si me levanto por 4 de la mañana porque entro a las 8 así que me tengo que levantar super 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 tempranito más temprano de lo que me levanto habitualmente pero bueno es el último esfuerzo y ya terminamos con esta primera parte de parciales ahora me voy a fijar si para los segundos parciales también se me juntan las fechas esperemos que no porque no estoy demasiado cansada bueno chiquis como el señor hoy me hizo la segunda me acompañó me acompañó a la facu me esperó ahí ahora yo le voy a hacer la segunda a él lo voy a acompañar a trabajar son las 9 de la noche y lo voy a acompañar a trabajar son sacrificios o sea yo tendré que estar estudiando acá estoy muy cansada pero no como buena novia que soy lo voy a acompañar y vos no hace falta si hace falta no no se falta si hace falta así que vamos ahora les voy a mostrar a donde vamos acá estamos laburando con el señor vamos a comer unas ricas hamburguesas miren nuestro set que lindo que se ve estamos como súper profesionales acá vamos a comer alta alta hamburguesa que es en el lugar que nos encanta que siempre les digo siempre se los recomiendo que antes estaban en Montranday pero ahora están en Canin nos queda un poquito más lejos pero realmente vale la pena porque son las mejores hamburguesas de zona sur sí las mejores así que a las 9 tenemos que retirar el pedido porque pedimos por whatsapp ya estamos ¿te vas a preguntar? sí andas a preguntar a ver quién andas yo te espero acá llegó la comida ¿viene? súper rápido pesado estaban esperando ya sí me estaban esperando a ver si estás más o menos con el viene bien sí vale ya andas perdón pero estoy muy cansada bastante pesadito tengo como un no sé si un kilo de comida un kilo y medio ah tengo cámara por todos lados de diferentes ángulos sí papas de bolsa ¿no? claro pero por el precio me esperaría como unas papas papas pero capaz que en sabor son altas papas es mucho esto a ver ahí no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!